Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Los que compuse para Claudia Sheinbaum Pardo Sin duda defenderá la herencia que AMLO ha dejado La cuarta transformación que en mi México ha logrado No queremos que regresen los corruptos tan malvados Sería bueno que regresen Pero lo que se han robado Y no es mentira Morena, Peté y el Verde seguirán naciendo historia México es un pueblo sabio, el pueblo no se equivoca El triunfo de la reacción es moralmente imposible El pueblo ya despertó, ahora Claudia es quien sigue No queremos que regresen los corruptos tan malvados Sería bueno que regresen Pero lo que se han robado Noroña también es pueblo Adán Augusto es hermano Pero ahora le toca a Claudia Para el bien del mexicano Le tiene amor a su pueblo Y por eso la apoyamos Claudia será presidente De mexicanas y mexicanos No queremos que regresen los corruptos tan malvados Sería bueno que regresen Pero lo que se han robado Ya me voy, ya me despido Me voy a Claudia cantando Andrés Manuel López Obrador Mi presidente, sí señor Ya le dio el bastón de mando Y en todas las manos Y en todas las manos Sin todo Y en todas las manos